Esta mañana, cuando me desperté a las 3 de la mañana que empecé a recibir mensajes, me di cuenta que la selección me había cancelado el partido. La excusa que tienen ellos ahora es que la cancha no estaba adecuada para cancelar el juego. Pero una vez más, como le digo al público de acá de Nueva Orleans, de Honduras, nosotros como cooperativa cumplimos todos los merecitos del contrato. El estadio hace 17 días atrás vino Gerardo Ramos a inspeccionarlo, a caminar el estadio, a ver cómo estaba el estadio, y dio la luz verde para hacer el partido. La Federación de Honduras aceptó hacer el juego. El estadio Baton Rouge fue opción B. Primero le ofrecimos opción A, que era el estadio Tep Gormley de Nueva Orleans, que es un estadio sintético que cabe en 26 mil personas. Nos dijeron que no, porque la razón que Honduras no jugaba en cancha sintética es porque el jugador se podía golpear. Entonces fuimos al plan B, plan B ofrecerle el estadio limpio acá de Baton Rouge. Entonces quedaron que iban a venir a inspeccionar la cancha antes de darle un sí, porque le expliqué que los camerinos no tenían baños, bañeras para bañarse. Le expliqué que el camerino no estaba adecuado. Le expliqué muchas cosas del estadio. Entonces mandaron a Gerardo Ramos de la Federación a inspeccionar el estadio. Él vino, lo inspeccionó y dijo que el estadio estaba adecuado. Mandó, me imagino, los videos y habló con sus jefes, porque él tiene jefes en la Federación. Y al siguiente día ya recibí los contratos de José Ernesto Mejía. Entonces no hay excusa que Honduras no sabía o la Federación de Honduras no sabía que las canchas, que el estadio no era un estadio de 30 mil personas, un estadio como la MLS. No, ellos sabían qué estadio era, qué eran las condiciones del estadio desde el primer día. Sin embargo, el viernes que entrevistan a Gerardo Ramos, que hasta hoy en la mañana vi el video, también le preguntan a él sobre el estadio. No sé quién fue el que le preguntó y él contesta y dice, el estadio está adecuado para jugar. Y una de las preguntas que le hacen a él es, ¿está adecuado o un jugador se puede golpear? ¿Puede afectar la Copa de Oro? No, el estadio está adecuado, tiene su defectito, pero no es de otro mundo que no puedan jugar en el estadio. Entonces nosotros hemos cumplido y pensamos seguir cumpliendo, pero tenemos que dar un acuerdo. Esta mañana hablé con Gerardo, me senté con él, traté de dar un acuerdo a ver cómo los podían resultar, de dar los otros partidos. Me dijo que él regresando a Honduras iba a hablar con la federación a ver cómo los daban otros partidos, pero no me permitía un partido FIFA. Y nosotros como organización, si no es partido FIFA no vamos a aceptarlo, porque no los van a mandar jugadores que quieran llegar a ser jugadores de la selección y no mandarlos las estrellas del equipo. En eso estamos. Ángel, hoy por hoy, ustedes como promotores, como los encargados, ¿sienten un incumplimiento total de la Federación de Fútbol de Honduras? Siento que en el primero fueron una falta de respeto. Una falta de respeto para la comunidad hondureña, una falta de respeto para la alcalde de Baton Rouge, que apoyó. Una falta de respeto para los americanos, que por primera vez traen un presidente internacional a esta ciudad de Luciana y Baton Rouge. Y no es un profesionalismo. Creo que mandar un correo a la 1 de la mañana cuando uno está durmiendo, ¿quién lo va a ver? No hay cómo llamar por teléfono. Si tuvieron el valor de cancelarme el partido sin hablar conmigo personalmente, van a tener el valor de llamarme por teléfono a decirme por qué me cancelaban el juego. Pero una vez más, como te digo, quiero llegar a un acuerdo con la Federación y a ver en cuándo le llegamos al acuerdo que me den el partido. Porque ahora yo tengo bastante dinero invertido en este juego. Tengo los passionadores llamándome, tengo los puestos de comida que han gastado una barbaridad de dinero, que compraron comida para vender y ahora tampoco se puede dar ese lujo de vender la comida y están embarcados con su dinero. En el contexto del transporte adecuado, la Federación de Honduras, en primer lugar, de Washington, a la ciudad de Nuevo Orleans, ellos compran sus pasajes. No se los compré yo. Y compran los pasajes por Volaris Airline, Volaris Travel de San Pedro Sura, se lo vende Carmen Amador y Dayana Amador, que son amigas mías, son las que le vendieron los pasajes de la Federación de Honduras. En tercer lugar, la Federación de Honduras, Luis Breve, que está encargado como gerente, asistente de Gerardo Ramos, le hice la pregunta, porque él me dice, van a llegar dos grupos a diferentes horas, una a las 3 y 40 por American Airlines y el otro a las 5 y 18 de la tarde por American Airlines. No queremos que el grupo espere el primero que llega, que eran primeros 24 jugadores. Entonces, queremos que ese grupo agarre para el hotel a descansar. Le dije, si ustedes aceptan dos buses de 25 pasajeros, yo les mando el equipo al momento que sean recogidos al hotel. Pero si quieren el bus de los 56 pasajeros, tienen que esperar por el otro grupo en el aeropuerto, porque no voy a pagar un bus de 56 pasajeros para 24 personas o un bus de 54 pasajeros para 14 personas. Entonces, Luis Breve me dice, no, estamos de acuerdo, Ángel, mándalo a los dos buses pequeños y no hay ningún problema. Ayer, para ir a practicar, querían el bus grande, el bus grande llegó, hermanos, ustedes lo vieron. Hoy, sin embargo, que ya me dieron la espalda, me tiraron como, es decir, todos me están tirando la culpa a mí, todavía tienen el sarcasmo de llamar a mi gente que les consiga la cancha para practicar, que gente de confianza mío, gente que me conoce de años quién soy y cómo soy. Y todavía mi gente le responde, le consigue la selección a dónde practicar y todavía yo como empresa les dejo el bus que yo pagué para que lo lleguen a practicar. ¿Qué más puede pedir la padronación de Honduras? Tengo también los mensajes de breve. Cuando le escribo y le digo, hermano, le digo, el 17 de junio, el 16 de junio, el mero día que llegaron, ¿cómo estuvo la cena en el hotel? Excelente. Ojalá que sea con así este nivel. Si no estaban conformes, ¿por qué se quedaron en el hotel? Si no estaban conformes, ¿por qué no dijeron nada de la comida al momento? Pues si no estaban conformes, ¿por qué fueron a practicar ayer? Entonces, ustedes escucharon quejas como prensa estando aquí dos días antes de la práctica de ayer, pero ayer en la tarde, como Albert Ellis, ahora se cree que es una gran estrella, que está en una banca en Francia porque no está ni jugando, revolvió, revolvió la gente porque es el capitán del equipo. Yo conozco a él desde los 17 años cuando traje a Olimpia, cuando no era nadie y lo llevé para que, y gracias a Dios llegó a su punto y me alegro que esté en su punto, pero ahorita no está a su nivel. Después vino Brian Acosta también a revolver el Revolú, Bobo López a revolver y Jerry Benson que también el año pasado en esta misma cancha con el Olimpia jugó contra el Municipal que echó hasta un gol porque ahora se viene a quejar que ahora está en la selección y hace un gran show. Ya es tiempo, hermano, que también le den el respeto a uno como promotor y a la comunidad hondureña y a estos jugadores. No, mira, con todo respeto, ellos llegaron acá, la cancha estaba así como tú la acabas de ver. La cancha tenía revolúes, defectos, pero los defectos que tenía eran falta de grama y todo, quedábamos bien con eso, ¿verdad? Y ellos lo aceptaron así con las mismas condiciones. Nadie le falló a él en eso. Como te digo, hace 17 días y sin embargo, ellos saben cómo estuvo el campo. Entonces, no hay ni nada para aquellos días en que al otro le fallamos como promotores y aparte, los otros hicimos nuestra parte. Sin embargo, ayer se les habló después de que se quejaron qué más querían que lo hicieran. Contratamos a una empresa que viniera a arreglar el problema al momento. Entonces, yo no entiendo cómo el jugador decide ahora por la selección a caerle mal al público. Ahora, ¿qué ítems respalda la federación a los cuales incumplieron ustedes en el correo que les envían a la una de la mañana? Ellos solo me dicen que no cumplimos con lo que te acaban de decir a ti con el hotel. Como te digo, que no cumplimos y unos números que pusieron que no lo ha leído, no te voy a decir que lo ha leído porque ya se los pasé a mi abogado y estoy dejando que el grupo legal lo mire todo y revise todos los contratos. Ahora, legalmente, Ángel, ¿cuál es el paso de ustedes como promotores en este caso? Legalmente, como te dije, yo me senté con Gerardo Ramos esta mañana, hablé con él, como decimos aquí, face to face, cara a cara, con respeto a los dos. Gerardo me dijo también que él sabe lo que yo he gastado, que él va a hacer la posibilidad que me den un partido de la selección. Yo quiero llegar a un acuerdo con la federación para que en las partes de los dos lados quedemos bien, pues. Pero como te digo, no voy a aceptar que me manden una selección B o C porque la gente no va a ir al estadio. Ya la gente perdió hasta la calidad de la selección de Honduras. Ahora, si no cumplen ellos de mandarte una selección, ¿qué harás? Tengo que hacer mis demandas porque también ya los patinadores me han llamado que si yo no les cumplo a ellos, seré demandado. Esto no me queda otra vez que hacer una contrademanda contra la federación de Honduras. que si yo no les cumplo. que si yo no les cumplo.